¿Qué pasa dioses? En el día de hoy te enseñaré las mayores curiosidades sobre los Endermans. En primeras versiones y en posteros se implementó el Enderman con los ojos de color verde, esto fue cambiado en versiones posteriores. Es el único mob con la capacidad de aparecer en las tres dimensiones, el mundo normal, el Nether y el End, esto es súper único en el juego. Comenta cuál es tu mob favorito de todo el juego y comparte. Si le lanzas un poción de invisibilidad a un Enderman solo se lograrán ver sus ojos y algunas partículas. Sexto debido a que los ojos se encuentran en otra carpeta lo que hace que puedan brillar en la noche. El punto Enderman es un mob muy alto ya que mide un total de 2.4 bloques de altura, lo que lo hace uno de los más altos de Minecraft. La visión del Enderman es muy diferente a la de nosotros, esto se supo debido a la versión Java en modo espectador, ellos ven los colores negativos es algo muy raro ¿no? Se creía que los sonidos del Enderman eran frases en inglés al revés o distorsionadas. Esto fue desmentido por trabajadores y desarrolladores de Minecraft. Son incapaces de quitar bloques en zonas totalmente planas. Esto puede ser bastante útil para que no nos quiten ningún bloc. En todos los biomas del Neter en el bioma azul es donde más se generan Endermans. Por mucho que en otros biomas en la misma dimensión, ¿dónde puedes ir a conseguir muchas Enderpearls? Inexplicablemente los Endermans odian a muerte a los Endermites. Si ven alguno cerca no dudaran ni un segundo en atacarlo, esto lo harán. Todos los Endermans que se encuentren cerca en la zona. Se confirmó que el parecido entre el Enderman y Slenderman el cual es una creepypasta muy popular por los años de 2014 en adelante, el cual decían que aparecía en bosques y lugares solitarios, así que no es una casualidad todo el parecido entre ambos. El Enderman tiene un comportamiento neutral, eso significa que solamente ataca en determinadas condiciones. Sin embargo, en los archivos del juego, aparece como una criatura hostil, ataca cuando el jugador le ataca, le mira fijamente al hitbox de su cara, o cuando el jugador u otra criatura le ha disparado aunque si le disparas, se teletransporta hacia otro lugar. Su cara, o cuando el jugador u otra criatura le ha disparado aunque si le disparas, se teletransporta hacia otro lugar, son escasos en comparación a otras criaturas. Aunque en la 1.16 aumenta su spawn en los bosques distorsionados del Neter. Para evitar que un Enderman te ataque es recomendable ponerse una calabaza en el casco de la armadura. Hace el mismo daño que un esqueleto Wither, solo que sin su efecto. A esta criatura lo... daña el agua, por lo cual cuando la toca se teletransporta a un lugar seco. Criatura lo... daña el agua, por lo cual cuando la toca se teletransporta a un lugar seco. Al quemarse el Enderman se teletransporta a una velocidad impresionante quemándose de un... lado a otro sin mucho sentido y luego se apaga, normalmente no se muería la primera vez... de quemarse. Los Enderman pueden atacar al Ender Dragon si este los ataca a ellos. Este puede tomar un... cactus sin hacerse daño al menos que su cuerpo entre en contacto con este. El Enderman, el Blase y el Lavagante las únicas criaturas que se ven afectados por el... agua. El Enderman se teletransportara de inmediato a... El Enderman se teletransportara de inmediato al lanzarle una flecha, un huevo o una bola... de nieve, después de esto atacara al jugador... Los saqueadores y esqueletos también pueden... dispararle por error, igual lo esquivará cuando se mata a un Enderman. Se mata a un Enderman, este grita de... una manera extraña y... cuando desaparece, se oye un grito similar cuando se está cerca... del portal del Néter. Originalmente los Enderman podían tomar todo lo que quisieran... Pero los jugadores protestaron al ver como estas criaturas desmantelaban sus creaciones. Y así se restringieron los bloques que podían tomar. Los Enderman son criaturas neutrales de el fin que tienen la capacidad de... teletransportarse y recoger bloques. Generación 1 Enderman puede aparecer en áreas con un nivel de luz de 7 o menos... 11 o... menos en el final, en cualquier superficie sólida que tenga al menos 3 espacios... vacíos arriba... aparecen en todas las dimensiones. edad de... teletransportarse. Si un jugador, un objeto, o una criatura se le acerca muy rápidamente, se... teletransportará hacia atrás, al igual que si el Enderman, cuando tiene comportamiento... hostil... y corre hacia el jugador igual de rápido, hará teleport hacia algún otro lugar. Habitualmente, los Enderman recogen bloques y los ponen donde quieren... independientemente... de si fueron preestablecidamente colocados allí o el jugador los puso. La distancia a la que pueden quitar y poner bloques, es similar a la del jugador. Más o... menos hasta 5 bloques de distancia. Si un Enderman cae de abatido con un bloque en las manos, este bloque se desintegrará... irremediablemente. Desde la 1... 9... Si el Enderman tiene un bloque en sus manos y es abatido, dejará caer el bloque. Un Enderman puede robar o tomar sólo algunos bloques específicos los cuales son... Bloque... de hierba... arena y arena roja... tierra... flores... todas menos las flores de doble altura... calabazas... puede formar golems de hierro si se encuentran los bloques de hierro... necesarios... sandías... micelio... cactus... setas... grava... dinamita... si la criatura se quema la dinamita no detonará... netherrack el Enderman mi... lo... el primer... lo... 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 Gracias.